Comienza a amanecer Sobre la esfera del terror Fantasias es Andarte y tú sin volver Los celos me hacen ver Y si un cuarto de uno de los cielos dos Mi escudo está siendo el juro La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambia por hoy Comienza a amanecer Oigo a tus pasos a llegar Borracho otra vez Cuando llego vendrá mi papel Tendré que simular Estoy dormida y esperar La oscuridad Tus torpes caricias Me das un beso Y ahí en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Tendré que amar Y veo que no Amar Comienza a amanecer Y escucho tu respiración Y vuelvo a tu piel Ver tu deparado correr Mañana me dirás Que te inquietas de trabajar Y yo te diré Que te inquietas de trabajar